Yo soy un soñador Un poeta que busca el amor Sí, soy un soñador Porque vivo de vino y de paz Señor ¿Dónde estás? Quiero que me digas Tan solo una palabra Por mi alma sanó Nada me habrá de faltar Pues por fin encontré la verdad Solo me queda luchar Y morir por la felicidad Música Gracias por ver el video.